La Alcaldía de Catamayo informa Con la intervención de la abogada Moraima Bustamante, presidenta del GAT Parroquial de Huayquichuma inició el acto de inauguración del bar comunal en el barrio Chihuango Bajo el mismo que se cumplió la tarde del jueves 4 de mayo la autoridad de la parroquia mencionó que a este barrio le hacía falta un espacio en el cual desarrollar sus actividades como reuniones principalmente Que para nosotros como comunidad nos sentimos muy orgullosos tener una obrita como la que estamos observando que nos sirve muchísimo para diferentes actos que se puedan llevar a realizar La obra de 30.08 metros cuadrados fue ejecutada por el GAT Municipal de Catamayo en un monto de 10.149 dólares Víctor Camacho, delegado del Comité Pastoral del barrio Chihuango agradeció la presencia de la alcaldesa de Catamayo y por la obra realizada que para ellos es un sueño cumplido contar con el bar comunal Nos sentimos gustosos de tener esta obra que va a servir de mucho beneficio Gracias también señora Moraya Agustamante, gracias al miembro de la Junta que también han trabajado incansablemente porque se cristaliza esta obra que parecía que era apenas un sueño pero gracias a Dios se hizo realidad Ileana Encalada, moradora del barrio Chihuango Bajo intervino para indicar que hace mucho tiempo que el sector requería del bar comunal La actual administración municipal presidida por la alcaldesa Yanet Guerrero Luz Uriaga acogió el pedido realizado y por la gestión de la presidenta del GAT Parroquial ahora cuentan ya con dicha obra la misma que llena de emoción a quienes habitan en el sitio La construcción del bar comunal del barrio Chihuango fue un ofrecimiento de la autoridad municipal por ello recibió una placa de reconocimiento en gratitud por el trabajo realizado en su intervención la alcaldesa Yanet Guerrero Luz Uriaga realizó la inauguración de la obra destacando la unidad de los moradores y las autoridades de la parroquia para trabajar de forma coordinada por el desarrollo de su comunidad Por estar compartiendo esta alegría conjuntamente con nosotros como autoridades y poder hacer la entrega oficial y la inauguración de este comedor el cual pues va a permitir como bien lo decía el síndico realizar muchas actividades tanto religiosas como sociales Para el informativo Acción Municipal Eduardo Valdivieso Por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019 Música